Es que si es Luchavar Y estas son las damas que hoy nos acompaña Distinguida su compañía En el gimnasio Noé Hernández Es un pango Que recibimiento del público nos regalaron Mira que si claro Aquí esta Averno Crana desde donde te digo Tan chavitos Tu crees que mira Mira La pose de Averno Y este Blue Demon Región Pirata No yo creo que si Andres Son los campeones de pareja Es un brazón Que no lo tiene cualquiera mi querido Arturo Para hacer algo hay que Demostrarlo Y contra quien Ahora si se les apareció No pasa nada No pasa nada No causa ningún daño Mira Esta es la pose de un campeón Mientras el rostro Es de Oh my god Aquí de este Hombre que llegó a radicarse en México En Yucatán En la blanca medio Inefectivamente Ahí están para que se eduquen Que les dije Están muy chavos Andres Para enfrentarse a que es más nombre Por mi de Dios Y luego no hace una fiesta Chico Pero evita embarazos Aquí por lo pronto Vámonos Ya está uno menos El que sigue Oye Andres Se te murieron las palomas Mira que bien la velocidad de Jack Evans En esta ocasión Chairman maneja bien Ayuda a su compañero Tiene que abandonar el cuadernáter Jack Evans Esta tiene que ser una lucha rápida Rápida por parte de los técnicos Si es que quieren sacar el resultado Porque si no No les queda de otra Arturo Rivera Ay mira nada más Ay Pero que doloroso Si Angélico La está sufriendo Y la gente Si te das cuenta Reconoce el trabajo de la rudeza Aquí a ver No tiene una cantidad de seguidores Impresionante Que bueno Tag Team está haciendo con Con Chesna Vámonos Está la gente apoyando a los ríos O miente compadre No no mientes Claro Renato Ruiz Cortés Averno Que ha sido campeón de parejas Y también campeón medio Ahora Vean como le quedó el pecho a Angélico Después de tremendos impactos de Averno Y el doctor Chesna Andrés Maroña Ahí está para que laves tu coche Andrés Maroña Si señor Con mucho gusto Ahí está el pecho El pecho de Angélico Jesús Arturo es impresionante Pero es impresionante La mano le deja ahí Marcada en el pecho También ya tiene lastimada la espalda Cuidado con lo que van a enfrentar Estos hombres Tendrán que ser Más rápidos Más rápidos El castigo Es entre dos Espérame ¿Y qué? ¿Y los otros qué? ¿Están tuyidos? ¿O qué? Están haciendo una dupla De pavor De destrozo Peor que los daños De un huracán Y el rostro malébolo Estos son mis ídolos Los que practican la maldad en el cuadrilátero No, no sube ni Evans Ni Angélico Pues ya Se anima Porque si no pierden ¿Sabes qué? La velocidad Se va disminuyendo Con golpes Y es lo que están haciendo Los rudos Exactamente De nada más Con esto evidentemente Los cansas Y van perdiendo Versa Hoy Por más buena condición Que tengas No puedes controlar A un volcán En erupción Tú estás demasiado emocionado Tranquilo Mi querido Arturo Angélico sufriendo Es cierto Los embates Que es lo que estamos viendo No pueden reaccionar Hasta el momento Los técnicos Hay que decirlo Hasta el momento Pero esto todavía no se acaba El Maya ya poniéndoles ahí Condiciones de que se están pasando En el reglamento Escucha Chesman 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 Dijo que la gente En esta lucha Se volvió a rueda Lo que pasa es que Chesman vive muy cerca de aquí Y trajo a todos sus vecinos Ahora Angélico Angélico Perfectamente bien Marcaba la batalla Es lo que esperaba el público Para explotar Están de regreso Angélico Y Akeban Va Ya Akeban A las alturas Y conecta A Chesman Y ahora si no escuchamos El grito De Chesman 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 Un globo no es una fiesta Ahora si verdad Ahora si Nada mas Superlativo Ya si Acabamos Y si te compré tus trases Ven Pues esta bien Esta bien Mi querido Tato Zúñiga En efecto En efecto señoras y señores Es un evento Sensacional Que viviremos 12 de octubre En el domo de San Luis Allá El patrón Está de regreso Acá se enfrenta Mano a mano Al hijo del perro Bonetos a la venta En las taquillas del domo Y en el sistema Que ustedes ya conocen Patada en su equipo Aquí tienen ustedes Al estilo De los grandes futbolistas La CR7 Así es Ahora viene Oh Tornillo Volando Perfecto Patada voladora De Jack Evans Con un gran estilo Mira el aplauso Lo del respetable Por eso son los campeones Porque hacen una combinación De dinamita De letalidad Cortaleando hacia atrás Vámonos Se llevaron a Chessman El asesino de la roja Le abollaron su campeonato Y debe estar molesto Ahora se queda Quilado eh Cuidado porque cuando amenaza Con el golpe de antebrazo Es sumamente letal Angélico Va pasando primero Ah por abajo Ahora Giro pero no lo quebró Ahora Que tiene que mostrar Bueno Aquí tienen ustedes El Crucifix Power Crucifix Power De Oh Quien llegó Pero llegó Eterno Llegó el hijo del fantasma Y también Llegó Steve Payne Que Kevin llega A ayudar a su amigo Pero que tiene que hacer Esto no lo puedo entender No necesitan ayuda A Jack Evans Ni tampoco a Berno Llegó el hijo del fantasma Llegó Steve Payne Eterno Oh no Que barbaro Pero llegó Sabe quien llega Cibernético Apocalipsis Ahora Y también Llegó Demon Junior Para quietar A la rudeza Mira lo demás Que alianza Cibernético Ah Pero ya le pegó Ah caray No que eran cuates No que eran cuates Que está haciendo Cibernético Que barbaridad Trae playera De los Hill Brothers Se quitó su camisa Y debajo Trae la de los Hill Brothers Y una le da A Chesman Y la otra Se la da A Berno Que barbaro De lo que nos había hablado Atención Este es el nacimiento De los nuevos Hill Brothers Imagínate nada más Los Hill Brothers Están de regreso Chesman Cibernético Y a Berno Dos pesos pesados Y a Berno Imagínate nada más Que alianza Arturo Rivera Y fíjate Que la narquilla Y el hijo del fantasma Mejor toman Pies en polvorosa Ay no se te vaya a morir La paloma Ya Demon Lo están Vámonos Lo están cosiendo Demon es la primer víctima Del nacimiento Del renacimiento Arturo Pero recordarás Que Demon En la Riviera Maya Se ofreció Para formar Parte del grupo De Cibernético Y ahora resulta Que lo atacan Lo hacen Le pregunté Incluso Cibernético Te acuerdas Arturo ¿Qué onda Como Demon Lo recibirías Y dice Bueno Déjame pensarlo Debe haber Una explicación Pues espero Que la tenga Cibernético Vamos a escucharlo Quiero que Lo graben ahí Licenciado Roldán Comentaristas Chismosos Querían saber Qué grupo Habían formado Pues ya lo ven Otra vez Mi hermano de sangre Chismos Chismos Directamente Desde el Averno El mismísimo Averno Para conformar Y regresar De nueva cuenta Los hermanos Del infierno Los Hell Brothers Joaquín Roldán Te vas a arrepentir Porque me traicionaste Queriendo Traer luchadores De fuera Que no aporta Nada Y echas A un lado A tus luchadores De casa Marisela Peña Tú También tienes Mucha culpa De todo esto Porque te dedicas Solamente A mandar Besitos Y a dar La buena suerte A tus luchadores En lugar De ponerle Un alto A tu marido Que es Joaquín Roldán Pero no importa Que se oponga Todo esto Porque nosotros Los Hell Brothers Vamos A enquinsar La mismísima Triple A Y Apocalipsis Ahora Señoras y señores El gran anuncio Se dio Tras varias amenazas Sobre la directiva Hoy Renacen Los nuevos Hell Brothers Y van sobre Demon y le están Arruinando la tapa Se están metiendo Problemas Cuando le tocas Lo más sagrado A Blue Demon Va a despertar A un verdadero Demonio Bueno pues Mira nada más Esta alianza Puede dar Buenos dividendos Sabemos De la importancia De Cibernético De la experiencia De cómo se maneja Es un líder Que jala gente Es el Cibernético Y ya tiene De aliado A Jetman Que en todas Sus facciones Había intervenido Tú lo sabes Perfectamente Y son varias De las facciones Y ahora con Averno Que tú lo manifiestas Que es un gran luchador Imagínate Si van a crecer Los Hell Brothers Y para empezar Además somos Una tercera Chismos Ya nos desgraciaron Y ahí está La tapa de Demon No lo puede creer La dama Ni carregacho ¡Ah caray! Esta es la noticia La gran noticia Del día Renacen Los Hell Brothers Hablamos de noticias De 8 columnas Y atención El día 12 Octubre Todo de San Luis Presentamos A los Hell Brothers Pero viene el patrón Ah claro Y dice que nadie Fue en su casa Los boletos Ya están a la venta Tres Boletos ¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey?